En Puebla parecen tener claro su proyecto para el torneo clausura 2024 y en él está incluido y firme el técnico mexicano Ricardo Carvajal Oteo. La directiva de la Franja del Puebla ya comienza a trabajar lo que será su próximo torneo, en clausura 2024, en espera de lo que pueda suceder en la última jornada de la apertura 2023, donde están buscando su calificación al play-in, cerrando su torneo regular ante el equipo de Cruz Azul el próximo sábado. Pero por lo pronto, la dirigencia de la Franja sabe que tiene con Ricardo Carvajal, un técnico que les ha entregado los resultados deseados y sobre todo, que se trata de un estratega que fue trabajando poco a poco. Llegó en la fecha 6 en sustitución de Eduardo Arce, cuando el equipo se encontraba con 5 derrotas y solamente un punto. Ricardo Carvajal ingresó como interino. Posteriormente, el que iba a llegar era Gerardo Espinosa, pero por los problemas reglamentarios que le impedían dirigir en este mismo certamen al ex técnico de la Selección Mexicana Sub-23, se decidió quitarle el escudo o el tema de interino a Ricardo Carvajal y se le permitió mantenerse como el entrenador en jefe. Desde entonces ha logrado 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas, lo cual da un acumulado de 15 unidades por los triunfos, más 3 por los empates, estamos hablando de 18 unidades, 18 de las 19 que tiene actualmente el conjunto del Angelópolis. Ricardo Carvajal se mantendrá para el próximo torneo, de acuerdo a lo que ha sondeado y tiene estructurado la directiva poblana, con el técnico mexicano y también con parte de su cuerpo técnico, donde está incluido Luis Miguel Noriega. Así que Ricardo Carvajal, un técnico que venía trabajando en las inferiores de Puebla, se ganó con todos estos números, pero sobre todo por la forma que tiene el Puebla de jugar, la posibilidad de mantenerse en el cargo para el próximo certamen. ¿Dónde estarán analizando si dan o no continuidad a su técnico? Es en la frontera, allá en Ciudad Juárez, con Diego Mejía, que desde el 22 de agosto solamente ha tenido un triunfo y 7 derrotas. Así que los números no le favorecen en estos momentos a Diego Mejía, el actual técnico del conjunto de Ciudad Juárez. La directiva, hasta donde entendemos, estaría analizando cuál será el camino a seguir, cuál será el proyecto que tengan sobre la mesa y donde se puede entender que quizá con estos números no se podría mantener Diego Mejía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!